¿Cómo se transmite la enfermedad de la dermatofilosis? Esto se puede transmitir por insectos. Estos insectos vendrían a ser los vectores. Y los vectores son todos los agentes que pueden transmitir y transportar el patógeno a otro organismo. Los patógenos son todos los microorganismos que pueden introducir enfermedad. Los vectores principales de esta enfermedad son las moscas y son las garrapatas. Estos dos vectores producen lesiones. Las moscas principalmente en el lomo del animal y las garrapatas en las cabezas, en las orejas, en las patas y en las zonas de ingle. Esta enfermedad les favorece mucho un clima húmedo y cálido. Pero, ¿cuál es la fuente habitual para la transmisión de esta enfermedad? Son los animales enfermos. Estos animales enfermos pueden transmitir a otros animales enfermos. Y animales portadores crónicos. Estos animales tienen la enfermedad, pero no presentan los síntomas de la enfermedad. En algunos casos, las plantas con espinas y lluvias copiosas, o sea, lluvias abundantes, pueden lesionar la capa lipídica y la queratinosa de la piel. Cuando ocurra esto, esto va a facilitar el ingreso de las esporas. Y esto va a conllevar el ingreso a la epidermis y así el animal va a estar infectado por la bacteria. Síntomas. Síntomas. Estas lesiones que se producen ocurren principalmente en el lomo del animal, bajando hasta la cruz y hasta la parte torácica. Estas lesiones consisten en costras. Estas costras son de color gris, marrón o pardo. Cuando se intenta sacar del animal esto, causa heridas, causa un daño en el tejido, y esto va a favorecer el ingreso de otros gérmenes. Finalmente, de la curación de la dermatitis y la costra se separan la piel. Cuando esto ocurre, deja una área sin pelo y esto se conoce como alopecia. Hay que ver los tratamientos. Tratamiento. Suele ser corto y los animales se recuperan rápidamente de esta enfermedad. Y para que esto sea lo que le favorece, la recuperación es un clima seco. Y también favorece un clima frío. También se puede utilizar antisépticos en forma tópica, pero este producto no tiene acción con las cifras. Este producto puede contribuir con la reducción de la diseminación de la enfermedad. Nada más. Pero cuando tenemos muchos animales infectados, se recomienda utilizar sulfato de zinc, que es esto, al 0,2 o al 0,5%. Lo que se va a hacer es, se puede hacer de dos maneras, la inmersión o la dispersión. Cuando tenemos infecciones persistentes, utilizamos penicilina G-procainica. Y se recomienda también la estritocina. Estos dos productos, solo se usa una inyección al animal, nada más. Ahora, el tratamiento en los bovinos. Se recomienda la tetraciclina y la ocitecaciclina. En los bovinos solo se recomienda que se repita una vez a la semana, si es necesario. Y en los bovinos solo es una vez, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!